Argelia, en el 40 antes de Cristo, Francia abandonará ese país. El año de 1954 marca el inicio de la sublevación contra el peor colonialismo que duró más de 130 años. Millones de argelinos sacrificaron sus vidas para poner fin a ese colonialismo, de ahí que esta revolución se convirtiera en un gran ejemplo para todos los hombres libres del mundo. Desde hace días hay una guerra civil en Argelia. Los colonos blancos de Argelia y de otros lugares se enojaron, manifestándose contra el plan de De Gaulle de una Argelia autónoma dentro de la comunidad francesa. La revolución argelina de 1954 contra el colonialismo francés liderada por el Frente de Liberación Nacional duró siete años y medio. Argelia ganó y obligó a los colonialistas a irse después de derrotarlos. Declararon su independencia el 5 de julio de 1962. Ahora, más de 60 años después de su liberación, los argelinos todavía cantan el himno de la revolución que representa su victoria. País árabe y africano más grande por área. Argelia Con una superficie de 2.4 millones de kilómetros cuadrados, su capital es Argel. A donde llegamos está en el mar Mediterráneo. Bienvenidos todos a la capital, Argel. Está en la cima de la montaña, dedicado a los que sacrificaron sus vidas por la libertad de Argel. Un ícono en la cima de la montaña. Las luces del monumento se ven por la noche con los colores de la bandera de Argelia. Al entrar en la capital, verá su costa, el mar Mediterráneo y la bella naturaleza. Esta es la mezquita más grande de África. Fue construida hace dos años. ¡Qué belleza! Mira este jardín verde cerca de ella. Este es el memorial de los mártires. Se llama El Jardín de la Prueba, porque solían probar las plantas. Aquí también se filmó la primera película de Tarzán. Miren la vista. Este jardín está ubicado en el corazón de Argel. Se llama El Jardín de la Prueba, porque durante la ocupación francesa, los franceses solían probar las plantas y los árboles, para luego enviar los buenos a Versalles, Francia. Es como un museo abierto. Sí, un museo abierto. Bienvenido a Argelia. Palmeras a tu alrededor. Una hermosa naturaleza. Esta ciudad es única, pero eso no lo es todo. Puedes tomar una foto desde cada esquina. En los árboles justo detrás de mí se filmó la primera película de Tarzán, en 1932. Fue filmado aquí, en este lugar. Encontrarás plantas y árboles únicos en cada esquina. Puedes filmar una película aquí. Luego fuimos a la zona de Cáza B, en la capital. La UNESCO la proclamó Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1992. Este lugar jugó un papel importante en la liberación de Argelia. Fue el centro de la independencia del Frente de Liberación Nacional. Aquí se han filmado películas. Las autoridades coloniales francesas destruyeron muchas partes, mientras trataban de borrar la identidad argelina. Estamos en la cima de una colina en Cáza B. Estamos en una de las casas antiguas proclamadas por la UNESCO. Miren, esto es Cáza B. Esta es una de las casas en un barrio de Cáza B. Estamos en la casa del tío Khalid en Cáza B. Aquí están los muebles que usaban en el pasado. La radio. Fotos de famosos que visitaron este lugar. Mujeres de Cáza B en el pasado. Fotos de la película La Batalla de Argel. En el pasado solían... Mira esto. ¿Qué es eso? Este es el lugar donde solían fabricar bombas artesanales. ¡Bum! La gente vivía aquí. Esto afectó mucho a Francia porque las casas estaban muy cerca. Era difícil controlar a las personas que vivían aquí porque eran interdependientes. Solían enviar mensajes con mujeres. Enviaban armas, suministros y alimentos para los combatientes por la libertad. Francia sufrió mucho en ese aspecto. Joe, el pueblo argelino y los residentes de Cáza B son simples. Ves que sus casas están cerca una de la otra. No se preocupan por los detalles, pero les importa su vida social. Incluso las bandejas. Por ejemplo, esto se encuentra en las casas argelinas. La bandeja y el té te unen. Sí, te unen. Las casas en Cazaba están cerca una de la otra. Mayormente los hombres caminan por las calles. Las casas están conectadas entre sí. Para que las mujeres caminen por los tejados mientras los hombres abajo para alcanzar la santidad. Francia ocupó Argelia en 1830 y lo consideró parte de Francia, después de que el imperio otomano lo abandonó debido a la debilidad del imperio y problemas internos. Argelia se opuso a la ocupación francesa durante mucho tiempo y fue nombrado Argelia Francesa. En tres siglos, antes de la ocupación francesa en 1830, Argelia era una fortaleza marítima, los piratas bárbaros y ahora es conocida como la París del Norte de África. El colonialismo francés duró 132 años. Durante este periodo estallaron varias revoluciones contra Francia, más comúnmente la del Emir Abdelkader. Francia cometió muchas masacres contra el pueblo argelino, como la masacre del río Sena en París. El 17 de octubre de 1961, los agentes reprimieron mortalmente una manifestación de decenas de miles de argelinos. Mataron a cientos de franco-argelinos. Una de las mayores matanzas de la historia de Argelia, la masacre del 8 de mayo de 1945. Unos 45.000 argelinos fueron asesinados. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando salieron a celebrar el fin de la guerra y exigir a Francia que abandone a Argelia. Francia se había comprometido a dejar a Argelia cuando ganase la Segunda Guerra Mundial. Pero su respuesta fue mortal. Francia cometió muchas masacres durante la ocupación. Millones de argelinos sacrificaron sus vidas. Argelia exige hoy a Francia que pida perdón por sus crímenes. Francia se niega a esta demanda, causando tensión diplomática entre los dos países. La variación climática en Argelia es asombrosa. Una hora de distancia en auto, de la capital al área de Sheria. Montañas de Sheria. Te sentirás como si estuvieras en un mundo diferente. Un país diferente. De acuerdo, condujimos una hora hasta la zona montañosa. Estamos en un mundo diferente, como otro país. De repente verás todo cubierto de nieve. El suelo es blanco, cubierto de nieve. Todavía estamos en Argelia, similar a una zona montañosa en Suiza. Estamos en Sheria, Argelia. Sheria es una zona montañosa. Estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar. Finlandia. Finlandia. No, aquí es más bonito. Argelia. Acabo de darme cuenta de que estamos en las montañas Atlas. Se extienden por Argelia y Marruecos. Por eso se ven muy alto, aunque estemos a una hora de la capital. Al día siguiente, manejamos por una hora, justo detrás de mí. La ciudad de Tipaza, que cuenta con las ruinas de Tipaza. Tipaza significa ruta, porque era una ruta de comerciantes hace décadas. Está a solo 70 kilómetros de la capital. Venimos aquí para ver este lugar extraordinario. Una especie de mini pirámide, construido por el rey Lloba II para su esposa Cleopatra Selene II. Mausoleo real de Mauritania. Reina del Egipto faraónico. En el 40 a.C. hay cuatro puertas falsas. Falsa. Solo camuflaje. La puerta real está en el lado este. Si la gente quiere entrar, esta no es la entrada principal. Debes entrar por la puerta faraónica, inclinándose así, porque solían mostrar respeto al rey y a la reina. Debes inclinarte así para entrar. Desapareció hace dos mil años. Se llama el eslabón perdido. Es conocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La entrada principal está cubierta por arena. Te preguntarás cómo los antiguos egipcios construyeron las pirámides. Mira qué grande es la roca. Muy grande, similar a las pirámides. Ok, chicos, miren estas ruinas. Una ciudad romana en el mar Mediterráneo. Estamos en el sitio arqueológico de Tipasa, Provenza. Tipasa es una ciudad que hace más de dos mil años. Ciudad romana construida al estilo romano, a partir de rocas. Una ciudad costera con una rica historia. Este anfiteatro era un área de combate. Habían luchas entre gladiadores y también con animales salvajes. Sabemos que en el norte hay diferentes especies de leones, como el león del Atlas. Sí, en el Magreb árabe. Nuestro viaje en Tipasa llegó a su fin en el mar Mediterráneo. ¿Puedes oírlo? Es parecido a Santorini, en Grecia. Volvemos a Argel. Ahora probaremos algo de comida argelina. Nueces y almendras. Teremos un tour para probar comida y postres argelinos. Dice que este es el hígado más rico de Argelia. Toda esta gente quiere comer hígado. Comencemos con el rey del hígado. Un hígado delicioso. Vendría aquí todos los días. Se merece esta multitud. Esperaste una hora entera por el hígado. Llevo aquí dos horas. Lo heredó de su padre. Este lugar es muy conocido. Es una bendición. Todos vienen aquí y son bienvenidos. Desde hace 40 años. Este sartén tiene 40 años. Le ofrecieron dinero, pero él se negó. El tesoro está listo. Ganamos. Como si tuviera una visa. Esta es una visa para el estómago. El hígado más famoso de Argelia. Se le llama el rey del hígado. Bismillah. Las especias. Wow. El rey del hígado. Delicioso. Luego fuimos al rey de las luvias. El rey de las luvias. ¿Puedo tener luvias? Ajá. En Argelia, luvias significa frijoles. El rey de las luvias. Lleva 56 años vendiendo luvias. Curías abrió su restaurante un año después de la liberación. Después de esto, intentamos... Sí, sí, es un cuadrado. La pizza tradicional argelina. La pizza cuadrada. Esta pizza no está en Italia, está en Argelia. Mira esta pizza cuadrada. ¿Te gusta? El árabe es el idioma oficial. Junto al tamasi. El francés también se usa mucho. Lo llamamos la pizza cupol. Pizza de cúpula. Va por mi cuenta. Borac. Aquí tienes este. Está caliente. No lleva queso. Está hecho de papa y carne. Esto se llama borac. A diferencia del turco, este es de papas, no de queso. Está en todas partes. Es casero. Es casero. Bismillah. Está hecho de papas. De papas. Wow. El mejor borac. El mejor. De Argelia. Luego fuimos a probar los postres argelinos. Hiat mama. Hiat mama. Como una casa. Yo soy de cazaba. Sí, de cazaba. Kate mama significa la cocina de mi mamá. Postres tradicionales, sin cambios en sus ingredientes. Todo está hecho en casa, de forma tradicional. Esto es baclava de nueces y almendras. Los sirios lo hacen en pasta filo, pero lo hacemos de la masa original. Original. Esto es macruz con miel. Todos son tan deliciosos. Hay muchos tipos, como las mujeres. Hay de piel oscuras y otras de piel clara. Similar a los postres. Una cocina sencilla que representa la gastronomía cazaba. Haremos té. El té de la capital, no el de Sahara. Es suave. Así que puedes beberlo con postres. El té Sahara es pesado, a diferencia de este. Este es un té normal. El mejor maclava. Nuestro baclava es mejor. Dijo que tiene un buen baclava. Sin competencia. No tiene competencia. Sin competencia. Este es el mejor baclava del mundo. Disfrútenlo. Es mejor que el baclava sirio. Cazaba es mi lugar de nacimiento. Mi sueño era abrir un pequeño negocio para revivir el patrimonio y promover el turismo en Cazaba. Levantó la ceja. Es muy delicioso. Gracias a Dios. Con té. Una cocina sencilla. La bandeja de la simplicidad. Debido a los callejones estrechos, usan burros. También deberíamos probar el cabelluz o corazón de almendras. Lo llamamos Jala el Jariza. Este es el cabelluz, muy famoso. Está hecho de miel. Por eso verás abejas alrededor del lugar. Originalmente es sirio. Pero aquí le agregaron algunas cosas. Aquí lo llaman cabelluz. Cabelluz asado, corazón de león. Está hecho con harina, miel, azúcar y almendras. Dios mío, cómelo y disfruta del día. Este es el cabelluz de Argel. En el este de Argelia lo llaman hariza o babusa. También lo llaman hariza. En el ramadán es común y verás abejas en él. Bismillah. Déjame estrechar tu mano. Gracias desde el fondo de mi corazón. Es tan delicioso. Te volverás loco aquí. Está diciendo que te volverás loco en Argelia. Una calurosa bienvenida de todos en las calles. Larga vida, Palestina. Mencionar a Palestina me pone la piel de gallina. Lo juro por Dios. Son nuestros instintos. Después de nacer un argelino dirá Palestina. Después del postre. Esto es shahua, parrilla en Argelia. Lo llamamos mashahui. Hay otro plato del que nunca he oído hablar. Este pan se llama quesra. Y aquí está el agujero. ¿Qué habrá dentro del agujero? Pusieron un tesoro. Ahí está. Es como la copa del mundo. Sí, claro. Es como un premio. Esto se llama Sviti. Tiene forma de tienda de campaña que solían hacer en el pasado. Wow. Tomates. Es picante. Se sabe que es muy picante. Delicioso. Delicioso. Ok. Esto es una obra maestra. Esto es chacchuja. ¿Cómo vamos a comer esto? Miren. Puedes comerlo con carne. Vamos de Argelia a Tipasa. La ciudad de Tipasa. El delicioso pescado del mar Mediterráneo. Mira su color. Tiene el color original. Ey, 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 ey. Pegajoso y delicioso, ¿verdad? Esto debería ser un regalo. Prueba uno de los refrescos argelinos más antiguos. Lo veo en todas las mesas. Está en cada mesa. Son bebidas sin alcohol. Bebidas sin alcohol. No hay KFC McDonald's o Starbucks. Nuestra comida es tan deliciosa, pero no me malinterpreten. No necesitamos marcas. Esta era la capital de Argelia. Este país del continente tiene más cosas que vamos a descubrir juntos. No olvides darle un like al video y suscribirte al canal. Gracias.